Lo hizo Daimé Nesequiel, la pelota va hacia el área, carga Constantino, gana Pizarro, insiste Santagatti, la baja tierra con derecha, arroja un centro, va Bocco por atrás al Fenoni, ¡Gol! 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 ¡Gol de España! ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo por atrás al Fenoni, estupendo el Ceratenio llegando libre en una jugada clásica que arranca por un costado y termina por el otro y al Fenoni, el Ceratenio con todo el arco para definir a la red! ¡Gol de español! ¡Gol de español! ¡Gol! Lo hizo Al Fenoni a los 10 minutos del primer tiempo. ¡Español 1, italiano 0! Ahí vemos la acción Santagati Envía al centro de derecha Sobra a todos cuando vivas Cabecea, ahí va el Fenoni Que madruga al defensor a Pascual Y le pega con pierna derecha Venciendo a Bruno Centeno Que se confió en el primer palo Fue ahí el remate del Zarateño Al Fenoni Para abrir el marcador Lo merecía el español que arrancó Con mucha injundia, así se juegan los clásicos Muchísima gente Más de 1500 Es impresionante Como la gente Está empujando también al equipo Arturo González, vamos español A Marcelo González también La mortigua viva, arremató Contantino Y Centeno Centeno de la meta al córner Lucha Aragón La pelota de vino para Pansardi Miró el reloj, Jonathan de Otto La trae Pascual Este Martínez Se enloquece, chumba en la raya Centro al área Hacia Arreo Benítez Aragón al arco Lescano Lescano le envía al córner Lescano le envía al córner Es la última jugada Domina Leandro, intenta un caño Ganó Español, carajo Ha ganado Español, carajo El clásico Ha ganado Español, carajo El clásico Victoria Españolista Delirio total En la platea En la cabecera Hay lágrimas en los hinchas De deportivo Ha ganado un gran derbi español Un clásico que aún invita para seguir soñando Sé que es difícil Vos también sabés que es difícil Conquistar el clausura Pero la verdad Es una sola Hay un solo ascenso Y ganemos en clausura O no Estamos dentro del reducido Y vamos a pelearlo hasta morir Mirá los jugadores de Español Festejando como locos Festejando como niños Por ganar un clásico También es muy lindo Vos lo ves con la imagen De Furia Española TV Que te sigue a todas partes Ha ganado Español el clásico Ha ganado el partido Que hoy había que ganar Ante este rival Para demostrar Que el rojo está vivo Que el rojo Estuvo vivo todo el campeonato Y de acá a final de temporada Va a pelear El ascenso en la metropolitana